La respuesta a la trivia es la B. La cascada de la Reserva de San Buenaventura mide 23 metros. Para sentirnos cómodos y bien atendidos, Posada de Don Rodrigo, un hotel de primera categoría, nos esperó con los brazos abiertos, con sus cómodas habitaciones y lugares de esparcimiento, ese lugar ideal para alojarnos al llegar a Panajachel. Después de una noche restauradora en el Hotel Posada de Don Rodrigo, hemos venido a desayunar a un restaurante llamado El Atitlán, pero realmente lo atienden a uno como uno se merece. Aquí se ofrece toda clase de alimentos típicos, así que vengan a visitarlo. San Buenaventura queda a cinco minutos de Panajachel, y aparte de la Reserva Natural, en la cual los visitantes hacen trekking y canopas, es un excelente lugar para relajarse. Con el arnés y los cables correspondientes, me preparé para el canopí, que era lo que tanto había estado añorando por la aventura que encerraba. Ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, y tenemos con nosotros a una amiga lagartija que se llama Abronia. Bueno, ese es su nombre científico, ¿no? Sí, esta es una pequeña abronia, y es una abronia vasconcelosis, que se encuentra en las áreas que viven en los encinos, y de hecho en las partes altas del occidente. Bueno, te digo que esta no me da cosa. Esta sí me gusta tocarla, no como las larvas. Bueno, toca esta, esta larva. Está bien, está bien. Pero, bueno, ¿hay un proyecto comunitario con estas...? Sí, estamos comenzando con un pequeño proyecto para poderla reproducir. Y, bueno, de hecho, tomamos en proceso esto sabiendo de que lo están viendo en televisión ahora, y queremos motivar a las entidades gubernamentales para que nos motiven y nos ayuden también a poder reproducir este tipo de animales que al final nos van, van a traer, van a traer un deseo. ¡Me mordió! ¡Me mordió! En serio, mira, me mordió. Sí, me mordió a mí también. Yo no sabía que mordía. Ya se me echó. Sí, pero, sí echó. ¿Ya se me echó? No. A ver, sigamos. Entonces... Porta mal. Sí, nada, esto no me mordió. Esa larva de un ronron no me mordió por nada. ¿Sí ves? Qué chichilero. Estas, como decía, viven en los encinos, viven en las bromelias, se alimentan de insectos. En este caso se alimentan de pequeños gríos, saltamontes, orugas. Y larvas como esta. Y larvas como esa. Tal vez podemos hacerle comer este. Claro, sí, es mi mascota aquí, es tan linda, es un bebé, pero puede servir para un fin mayor. No la veo, pero... La comida de una broña. A ver si no te muerde a ti también. Bueno, ya serían varias veces... ¿En serio? Sí. Lo perdió. No, y de verdad, amigos servidentes, no se imaginan lo que me dolió. O sea, sí, tienes un... Me mordió aquí también y no dolió tanto. Ay, pero es que tú tienes la piel gruesa, yo no. Ah, es... Bueno, usted... Me va a decir que es escamosa ahora también, pero Jack el escamoso, ¿no? Ok, probemos, si tiene hambre, comerá. Ahí está, ahí está. Ahí está. Miren, amigos, se la pescó, o sea, la está comiendo. Si tenías razón. Hola, ese pobre gusano. Pobrecito gusano. Está gritando. Quiero saber qué recomendaciones podemos darle a la población para poder rescatar ese lago. Ok, yo creería y estoy seguro que todos los presentes compartimos de que lo primero que hay que hacer es concientizarnos, educar a nuestros propios hijos a no tirar la basura en las calles, en los ríos, en los manantiales, etc. Porque todo lo que va hacia este lago viene por medio de los ríos. No tirar la basura en ningún lado excepto el lugar apropiado. Exactamente. Como vimos hoy un tipo tirando del carro enfrente de nosotros su lata de soda. Increíble, increíble. Sí. No parece ni que fueran al colegio, hubieran ido al colegio, ni nada, ¿no? Jack, ¿tus conclusiones finales? ¿Mis conclusiones finales? Bueno, como he mencionado previamente, me interesaba mucho el almuerzo aquí. Estaba bien rico. Eso sí, recomiendo el almuerzo. Otras conclusiones. Me encanta la estructura de las casas aquí en la reserva hecha de bambú. Eso es muy ecológico, muy, muy bueno. Y justamente yo también tengo muebles hechos de bambú en mi casa. Bueno, yo sí quisiera recomendarles, amigos, de que vengan con sus hijos, porque aquí hay talleres hasta para niños de 5, 6, 7, 8 años de edad. Este, Jack Schuster, pues, tiene sus estudiantes en la Universidad del Valle. Pero no solo gente grande puede aprender acerca de biología. Pueden ser los chiquitos también. Así que, me despido de ustedes, amigos televidentes. Agradecemos a la reserva de San Buenaventura. Y ustedes, amigos televidentes, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos ahí con todo nuestro cariño. Soy Vida, Amor de Paz para los Secretos Mejor Guardados de San Buenaventura. Atitlán. Los Secretos Mejor Guardados es presentado gracias a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!